El Mano del Lobo El Mano del Lobo Enciende con tu luz mis ojos Oh Dios, haz de mí crecer Un corazón puro y fiel El Mano nuestro Jesús A tus guaridas del cielo Un día iremos Para alcanzar en tus serpas Avanzar siempre mejor Pueblo libre avanzar Con tesor Has de ser Cada día mejor Avanzar Siempre mejor Pueblo libre avanzar Con tesor Has de ser Cada día mejor Cada día mejor Cada día mejor